¡Suscríbete! Entrando la colina... El Junquito... La montaña fría... Oye, oye, oye... Es el tren del Junquito, vale... Despierta... Que te arrolla... Evolución, el inelitol Generación de relevo en R.A. pero Alfredo Buertú del Fuego Pisamos el mismo suelo Contamos, con unsurrieto Cambiar el mundo sin fuego Habito en el tercero Donde reparto mil sueros Atento por si me muero, prende la vela, te cebo por si te pego del suelo Si no digo hasta luego, ser un poco sueltero Y se me quede el mortero, para matar al puertero Para serlo empiezo de cero, sincero, adocífero Prosperizo, no te espero, H.E.U.B. rapero Pegándola contra el tablero, me Rompiendo los grilletes, vestirás, revolución Haciendo el freque hasta que la mar se seque, micrófono, jack and hip hop Cultura, esencia, esencia, cultura, hip hop Shut up, shut the fuck up Nunca diremos, nunca siempre seremos La respuesta y no la pregunta es la actitud Con orgullo saliendo a flote como la oruga sale de su capullo Reflegando el esfuerzo con su dolor y honor En cada paso así jamás daremos de caso a nuestros brazos Hasta llegar a ser la cota que hagan rebosar el vaso Sobre este ocaso representamos la gran montaña fría Del oeste, la colina, el iceberg, el pico, sector KM11 Barroquia, Junquito, vino, vio y venció Oye, 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 vino, vio y venció Escúchalo Blanco polo y roble en sí, desde la colina el pico viajando en el vagón El tren del Junquito Blanco polo y roble en sí, desde la colina el pico viajando en el vagón El tren del Junquito Hoy definimos los estilos que hacen que este dueto imponga su respeto a lo largo y ancho de todo el hemisferio Con el sello del Junquito Imperio El nombre que se consagra en las alturas, blanco polo y roble en sí, con arte, estilo y cultura Y sin atatura de ningún tipo, así que lo que invito a que se monten en los rieles del tren del Junquito Bo, 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 así que lo que invito a que se monten en los rieles del tren del Junquito Bienvenido a conocer la Junta llamada Junquito Donde cada segundo que pasa nunca pasa con sigilo Doble vida Una salida pa' todo el que pase Porque si pasa es porque quiso conocerte nuestro estilo Básicamente te explico que a mi montaña dedico Lo que pienso es buena vibra, siempre estará conmigo, así es mi vida Hermano, to' mi pensamiento Sin culpa, sin llanto, sin arrepentimiento En todo momento orgulloso de donde nací, flo vengo Porque en la vida escupe fuego, en la derecha lo mantengo Arrotando lo que aprendo, comenzamiento, arrepentido en el cemento Es que mi motona U sigue corriendo y difundiendo Es que este tren sigue corriendo Concentración, meditación, inspiración, revolución, evolución de corazón From West, Big Mountain, sector 5, off July Represent, black and white, main, desde mi arena Al igual que tú también, my friend, once again El team del Junquito en el andén Ven, montate en mi tren, ven, montate en mi tren, ven, montate en mi tren Osos polares represen Blanco Polo y Roblo en sí, desde la colina del pico Viajando en el vagón del tren del Junquito Blanco Polo y Roblo en sí, desde la colina del pico Viajando en el vagón del tren del Junquito W обestad de cabin Estadada Abortaron Abortaron Sub濃 이지 Abortaron Estadada El